¿Sabe que es probable que la manden al penal de mujeres de todas maneras? Claro que sí, yo lo sé. ¿Y está preparada para eso ya? He estado preparada para eso hace mucho tiempo. Un pedido de 29 años de prisión es lo que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta luego de que el primer despacho del equipo especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, concluyera la investigación preparatoria que se le sigue por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Se le imputa el hecho de haber favorecido a algunas empresas y que haya recibido algún tipo de estímulo para ello. El pasado 23 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez presentó ante el Poder Judicial el requerimiento acusatorio en el que se solicita que se le imponga 29 años de pena privativa de libertad a Villarán de la Puente, por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, para financiar tanto la campaña por el no a su revocatoria como para su campaña de reelección en el 2014. OAS tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla, por el cual se firmó una adenda con la gestión de Villarán para ampliar de 30 a 40 años la concesión del peaje. En tanto, Odebrecht fue favorecida con el proyecto Rutas de Lima en el 2013. Bueno, son todos delitos imputados a la señora Villarán y a otras personas en razón de presuntos pagos de la empresa OAS y de la empresa Odebrecht, entiendo, a cambio de que la Municipalidad de Lima, a través de sus funcionarios principales, tome una serie de decisiones que beneficiaron a esas empresas. En la acusación fiscal también fueron incluidos José Miguel Castro, el exgerente municipal, Domingo Arzuvialde, exgerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado y otros, contra quienes se ha solicitado penas de entre 9 y 25 años. Aquí estamos hablando de 30 acusados. En paralelo a la acusación, la Fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra Villarán y su inhabilitación para ejercer cargo público por 7 años. También se requirió el pago de una caución de 500 mil soles para asegurar su presencia en el proceso. Creo que a estas alturas queda claro que ha habido delitos en estos casos, en la mayoría de estos casos por lo menos, y no en todos. A pesar de los avances en el caso Villarán, todavía falta mucho camino por recorrer, hasta conocer el veredicto final. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. Muy buenos días a todos.